Me duele en el alma saber que te has ido Que llegue muy tarde al encuentro contigo Y no me conformo con ser solo amigos Porque ha despertado pasión y delirio Sueño con tu cuerpo abrazado al mío Sueño que tus besos me endulcen la vida Sueño que tus manos me acaricien todo Sueño compartir mi amor, mi alegría Pero un compromiso en tu vida ya existe Que hace imposible realizar lo nuestro Y aunque tú me ames como yo te amo Este amor tan grande quedará en secreto Sigue tu destino que ya está escogido Me has partido el alma, me has dejado herido También le digo adiós a ese amor tan bonito Y te sigo amando aunque no estés conmigo Sueño con tu cuerpo abrazado al mío Sueño con tu cuerpo abrazado al mío Sueño que tus manos me acaricien todo Sueño compartir mi amor, mi alegría Pero un compromiso en tu vida ya existe Que hace imposible realizar lo nuestro Y aunque tú me ames como yo te amo Este amor tan grande quedará en secreto Sigue tu destino que ya está escogido Me has partido el alma, me has dejado herido También le digo adiós a ese amor tan bonito Y te sigo amando aunque no estés conmigo Música 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 Música